Los edificios en llamas iluminan la noche... Recibida la... El tante de la compañía Alfa está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí. ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Seliz levantando! ¡Hemos caído! ¡Infantería enemiga! ¡Hemos caído! ¡En segunda planta! ¡Fuego de supresión sobre este edificio! ¡Tenemos que avanzar! ¡Cubrirme! ¡Cambia la visión nocturna! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Acavamos el diseño! ¡Venga! ¡En la inclinación nocturna! ¡En la inclinación nocturna esta! ¡Aaah! ¡No! ¡Ninza! ¡Aaah! 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 ¡No! No se ha convertido. No se ha convertido en la batalla. ¡Acabad con ellos! ¡Vamos! Jackson, Reutemann y tú, ¡id arriba! ¡Nosotros cubriremos esta strada! ¡Venga! Vigilad vuestro fuego Estamos en la segunda planta Recibido, cambiando el fuego Eso es matar Recibido, cambiando el fuego Recibido, cambiando el fuego Recibido, cambiando el fuego Tengan cuidado, se acercan más tropas enemigas al tanque Lleguen allí lo antes posible Recibido, estamos trabajando en ello, corto Están huyendo, despejados Al suroeste Despejados Enemigos en campo abierto ¡Hombre abatido! ¡Enemigos! 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 ¡Enemigos en campo abierto! ¡Tangos en campo abierto! ¡Enemigos 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 en campo abierto! ¡Contacto con el enemigo! ¡Arriba! ¡Tanta baja! ¡Bowling! ¡Incarco la tona! ¡Bangos en campo abierto! ¡Por el noroeste! ¡Tropas enemigas en campo abierto! ¡Por el noroeste! ¡Criando el cargador! ¡Hombre abatido! ¡Balos en campo abierto! ¡Liquidado! ¡Fuego de supresión! ¡Ese ha quedado! ¡Lanzos en campo abierto! ¡Aoeste! ¡Recargando! ¡Tropas enemigas en campo abierto! ¡Gracias! ¡Lanzos en campo abierto! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! ¡Eliminos! ¡Segunda planta! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos! Cambiando el corredor ¡Malos en campo abierto! ¡Señor! ¡Hay para! ¡Hay un montón! ¡Cállate y manténlos inmovilizados! ¡Recibido! ¡Guarda la sumisión! ¡Blancos en campo abierto! ¡Iniquidado! ¡Contrato en el viaducto! ¡Malos en campo abierto! ¡Manos en campo abierto! ¡Por el proeste! ¡Enemigo, enemigo! El VAT ha visto tanques enemigos viniendo ¡Wes, suma al tejado ideles con el Javelin! ¡Ahora mismo, señor! ¡El soldado Wes ha caído! ¡Wes ha caído! ¡Coge Javelin y elimina esos tanques! ¡Nos ha permitido atracción por nuevo para el dejado del puente! ¡Deprisa! ¡A al oeste! ¡Otro abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen disparo, tío! ¡Buen disparo, tío! Vale, ese era el último Bravo 6, estamos recibiendo fuego intenso en nuestra posición al norte del vialurto ¿Dónde coño estáis? Ya casi hemos llegado a aguantar El tanque está al otro lado del viaducto ¡Vamos, volvamos con el escuadrón! ¡Vamos! 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 ¡Alfa 6! ¿Cuál es vuestro estado? ¡Cambio! ¡Contacto con el enemigo! ¡Todavía está rodeado, señor! ¡Quedamos 4, pero el tanque sigue bien! ¡Cambio! ¡Contacto con el enemigo! ¡Contactos al este y más flasheando por el sur! ¡Aguantad el perímetro! ¡Vamos! ¡Bravos, estáis aquí, caballi! ¡El rayón principal no funciona! ¡Pero todavía tenemos nuestro amistadilladoras! Se estaba acercando con paquetas de botones ¡No dejéis que se acerque al tanque! Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? Cambio Todavía está rodeado, señor Quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien Cambio Contactos al este y más flanqueando por el sur, aguantad el perímetro ¡Vamos seis aquí, caballín! El callón principal no funciona, pero por día tenemos nuestra ametalladora Se está acercando con paquetes de sonadores, no dejéis que se acerque el tanque ¡Vamos seis aquí, caballín! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buscríbete! ¡Oh,escríbete! ¡Infantería enemiga! ¡Suscríbete! 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 ¡López, Gaze, cubridle! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Asegurar la ruta oeste! ¡Venga! ¡RFG! ¡Liquidado! ¡Eliminad a esos objetivos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jackson, viene apoyo aéreo, pero necesitan nuestra posición exacta. Coloca la baliza de IR y atrae su atención. ¡Corto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.